HispaniSize, el foro anual de creadores de tendencias, periodistas y expertos en mercadeo de la comunidad latina, arrancó en Miami con mensajes en pro de que los hispanos se unan y hablen con una sola voz para que sean más escuchados. Con más de 2.500 participantes inscritos, la octava edición del foro se desarrolla hasta este jueves con el fin de dar voz a personalidades latinas influyentes para que su mensaje pueda ser útil a las próximas generaciones. Consolidado como el mayor evento anual de esta temática entre la comunidad hispana de los Estados Unidos, HispaniSize contó con la venezolana Evelyn Miralles, ingeniera de realidad virtual de la NASA, como conferenciante principal de la primera jornada. Miralles, que lleva 20 años trabajando con este tipo de máquinas en el Laboratorio de Realidad Virtual del Centro Espacial Johnson de la NASA, aseguró que en el futuro esta tecnología formará parte del día a día del ser humano. Todo esto va a ir mejorando, se va poniendo más pequeño, compacto, wearable, lo vas a poder tener como parte de tu camisa o de tu vestimenta, es como parte del día a día. Convertido en un referente de las nuevas tendencias en el campo de la información, los medios y el entretenimiento, en HispaniSize también se tratarán temas como el papel de los periodistas hispanos durante el gobierno de Donald Trump, la inmigración o la construcción del muro con México.